Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video, estamos por aquí y lo que vamos a hacer señores es, vamos a captar a Merlina, si, a Merlina y al señor Dedos en este parque abandonado de hecho, bueno me lo descargué y decía algo así que estaba descontinuado o sea que, quiere decir que no lo terminaron y lo dejaron ahí está trabado el día, no sé por qué, pero aquí tenemos nuestro drone señores nuestro drone que nos va a servir para ir a checar la vaina esta, a ver vamos a dejar esto vamos a poner el drone, puse estas cosas porque no vaya a ser que en algún momento pase y se nos venga, no sé, algo algo por ahí, no sé, entonces vamos a poner esto, esto, no sé si voy a encontrar algo eh, la verdad no sé si voy a encontrar algo, pero bueno, vamos a subirlo y yo digo que, hasta ahí, ponemos la cámara ok, vamos a voltearlo, ¿a dónde es? estaba para acá, no, entonces vamos a voltearlo así ah, volteamoslo ahí está, listo va, ahora sí, perfecto, vamos para allá bueno, voy a intentar que no me trabe con el drone porque sí me cuesta a veces, eh señores sí me cuesta a veces bastante a ver, para allá listo, ahí vamos, ahí vamos eh vamos a subirlo otro poquito porque siento que ahí, ahí a ver, por aquí que tenemos vamos a meternos por la izquierda ah uy, ¿qué es eso? espérate, 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 ya vieron uy, no tengo un catalejo para ver ¿qué es eso que se está moviendo? a ver, vamos a acercarnos a ver, déjenme, me acerco ah, se volteó demasiado ahí volteate a ver, ¿qué es esto? a ver, a ver, mira, se está moviendo ¿qué es eso? ¿qué es eso? oh, bajamos un poco bueno, vamos a acercarnos más ¿qué es eso? amigos, ¿qué es eso? parece un camarón ¿qué es eso? ok ya sé que hay descripciones bien raras pero no inventes, muchachos es una mano ah, ya sé quién es es el dedos es el dedos, muchachos vamos a subir es el dedos, amigos ahora, al revés vamos a proseguir por aquí miren, aquí encontramos a dedos encontramos al dedos a ver oigan, ¿qué es eso? allá hay otro ah, sí, son dos son dos ¿what? hay más hay más, muchachos no, no inventes hay más qué rollo miren, allá hay dos ¿ya los vieron? bueno, es que no tengo un catalejo para verlos pero podríamos bajar un poquito así, miren miren, ¿qué están haciendo? se están saltando por ahí está bien raro esto, eh miren ah, la miércoles hay más, miren ven ahí vienen, ahí vienen uy, qué rollo uy, qué rollo qué rollo, amigos no es que, no sé da como miedito uy vean, aquí hay un hombre tirado ¿ya vieron? hay un hombre tirado ahí boca abajo es un hombre, ¿no? es un Stevie un jugador a ver va para abajo sí, ¿no? sí, sí es un jugador es que me gustaría que tuviera esta cosa eh zoom me encantaría que tuviera zoom los drones normales tienen zoom, eh señores vamos a seguir por acá uy no, 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 no ay, bueno a ver, el drone se me está poniendo loco a ver, a ver ahí, ahí muchacho vamos a subir vamos a subir y quitamos esto de subir y aquí aquí hay otro miren ahí hay otro vato tirado y ahí hay otro creo, eh ahora, ¿qué hacemos? vamos a la izquierda a ver vamos a la izquierda y nos movemos para allá el día está trabado, eh si ven ahí hay bloques de comandos que no terminaron de hacer el mapa esto no sé qué es qué es esto ah, ya sé es como una cosa de de barcos algo así y aquí ¿por qué hay barcos aquí? esto a ver, vamos a bajar ¿qué es esto? ah, son sarcófagos miren hay un sarco dos sarcófagos y está ¿cómo se llama? un esqueleto ajá mira uy, se movió algo uy, amigos vamos a ir de enfrente vamos a ir de enfrente vamos a ir de enfrente qué rollo ay, aquí está Merlina qué rollo apareció Merlina y ese señor no sé quién es nos atacarán si bajamos sí, ¿no? ¿quién es ese señor de rojo? no recuerdo ¿recuerdo yo a alguien de rojo en la serie? a ver, díganme en los comentarios si recuerdan ustedes alguien de rojo se fueron todos para atrás mira este sí me recuerdo este es el señor Cosa no, el Cosa o no no sé cómo se llama el bato a ver, vamos a a ver si se voltea miren, se vinieron estos ¿quién es ese de azul? bueno, no sé quién es ese de azul pero qué rollo vamos a seguir aquí a ver vean aquí están todos los comandos que estaban ocupando para hacer aquí está Merlina con el tío Cosa el tío Lucas no lo ha visto vamos a darle a la derecha y vamos a seguir aquí a ver uy, sí está bien raro uy, papá miren, aquí hay una manchita de sangre una manchita de sangre y esto de aquí arriba que estamos viendo no sé qué qué es de verdad les digo no sé qué es esta cosa este como riel aquí la verdad no sé qué es vamos a ir a ver allá vamos a ir a ver acá ahí oh, mira eso es como un restaurante ¿no? ay, ¿por qué lo descontinuaron? aunque saben qué siempre hay una cosa como que sientes tú que ¿qué es eso? ah, es un conejo bugueado me asusté no inventes me asusté me inventes que dijeron que se está retorciendo ahí no inventes me súper asusté vamos a hacer una toma así desde todo el parque a ver qué rollo a ver, déjenme a ver uy no sé ustedes pero ¿saben qué? los parques así hechos aquí en el Minecraft no dan súper, súper miedo pero sí te queda una cosa como que de oye no hay jugadores deberían de haber jugadores no sé yo tengo esa impresión pues, o sea que le falta gente ese es un elefante ¿no? el que está ahí el que ven ahí es un elefante ¿qué dice aquí en las letras? a ver ¿qué dice ahí en las letras? welcome ah, bienvenidos bienvenidos aquí está donde Merlina y sus compañeros no he visto a la compañera de cuarto de Merlina no sé si estará por ahí la verdad no no la he visto pero vamos a seguir viendo acá hay muchos juegos que no sé ni para qué son miren ahí hay un tipo también miren ahí está el tipo ¿ves? a ver y por allá ¿qué es eso? miren son casas medio raras uy y allá están todos los comandos les digo que esta cosa está abandonada porque miren hasta hay fuego que dejaron ahí y también estas cosas vean ahí rompieron como que estaban haciendo algo o no sé vamos a ir posicionándonos de hecho yo le doy a la cámara ven que aquí estoy y ahí está el dron ¿sí? ok ahí está el dron entonces le vamos a dar apagar ¿qué es lo que vimos en esta aventura? uy 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 ay no se me tronó el dron bueno muchachos ni modo